que por qué en este programa no le hemos dado seguimiento al caso de Karim que sigue complicado hay muy que eso de Karim ni es sonido ni nada por el estilo y que eso sigue complicado ahora y que ese joven al que lanzaron al agua no sabía nadar que ese muchacho se le golpeó la cabeza y que eso sigue complicado ahora yo me hago una sola cuestionante dos porque los estudiantes no han salido en algún vídeo en las páginas tú páginas personales de instagram las universidades no se han hecho eco y los familiares de los 32 estudiantes que están allá quiero me encuentro muy extraño que papá mamá hermano tío primo el pato y la guacharaca no han hablado quiero ver a cualquier familiar de esa persona que están por allá afuera no he visto a nadie lo quiero ver dando gritos y que atención autoridades necesitamos aclaraciones de la vaina así que le vamos a bajar dos tonitos para no subirle 24 no si usted está callado y hay una de que una situación con un miembro de su familia hay plataformas ya para usted darse cuenta claro todo de qué está pasando estaba un noticiero viene aquí vaya mira hay problemas mi hermano lo que hay mira cogen los estudiantes en el lobby del hotel y hacen un vídeo estamos acá los estudiantes de república domina y se le quitan los celulares mire mire y cómo se comunica y robert sainz que trajo el tema colación le dieron algo también para el sonido reparte reparte mira mira no mira te digo una cosa en serio me dijeron que hay gente hospitalizada gelida mira tú que sabes gelida no es o sea es algo muy delicado es un tema muy delicado disculpa habían tres dominicanos varados en ucrania están aquí en el país ya llegaron mira es un tema es un tema muy delicado karim lo sabe me imagino que él está ya en contacto con esos familiares tratando de que esa bomba no explote de que no se sigue esparciendo que no se sigue esparciendo pero la situación es real ahora qué busca karim con esto que gana karim abu navad con esto con este sonido de que tiraron que no sonido no pero tú no viste pero en el momento que va a tirar muchachos harrison se fue adelante en el libreto y vamos a rezar vamos a rezar antes de tirar y con eso no se juega entonces todavía todavía y no es que tengo que ver la sangre correr pero me encantaría saber dónde están los familiares de ese muchacho que tiraron al agua porque nadie ha hablado porque le están guardando algún al menos te diré algo mira he estado en comunicación pero he estado en comunicación con enrique de hecho enrique y harrison tomaron la decisión de venir para acá de inmediato ya está aquí claro yo llegaron el lunes el guión lo escribió porque ya está ya estaban en su boleto no no eso no se relaja cuando la familia va a salir vinieron todos o sea que los vinieron seguramente señores y que gana el con ese sonido por dios chequea cuando la familia va a salir ojalá maten cuatro dios y murieron como héroes nacionales porque es una cosa increíble un trancaso un trancaso señores ahí aparece los familiares llévate es un llamado va a llegar un momento de que nadie va a creer ciertas noticias cuando se han hecho de verdad que se necesita ayuda y colaboración internacional de por medio no vamos a pelar el guayo porque con estos relajos que estamos viendo de que fulano y que o sea porque relajar a la prensa porque relajar a los comunicadores relajar con informaciones que uno puede entender que si es real entonces pero lo ve como tan falso a la vez no lo que pasa es que uno se presta pero uno todos reconocemos a los tonelistas de este país y ese es uno de ellos cariño diga que él ya le iba a decir algo a robert que fuera aquí llama una cosa mira pero josé ángel decía algo muy lógico estamos en la era digital hoy en día no hay forma humana de tu retener una información u ocultar por ejemplo los años 80 aquí en el poder político y el poder económico decidía lo que salía en la prensa porque eran eran tres dueños de cuatro periódicos y de tres canales ya y hoy eso es un medio se fue de las manos todo no hay forma si le quitaron los celulares el hotel no tiene computadora que es imposible comunicación por favor y además existe el ministerio de relaciones exteriores que por ejemplo iría auxiliar a esos muchachos son estudiantes pero hay unas denuncias ahí que si es sonido las familias estuvieran en todas las páginas de farándula de de noticia hablando o sea hay cosas que no me cuadran dígame yelida como yo soy inquieta y tú sabes que no me gusta quedarme así me gusta está amarilla me gusta claro no aquí me va a llamar a enrique porque él es testigo él es testigo de lo que pasó y quién mejor que él le quite la beca todito por loco viejo que paguen su estudio porque son estudiantes sobresalientes y para que estudiaron para los que ahora un guión pero yo te digo a ti de la beca marca le estoy mal no te lo saben ella no tiene minutos no tendrá minutos pero con la carolina a todos a llamar a la tía lo gastó en la carolina no 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 el mel me va a tener que pagar aquí eso uno gastando minutos aquí buenas tardes bienvenido a sin filtro bienvenido a sin filtro enrique estamos debatiendo el tema estamos debatiendo el tema que pasó en dubai con relación a los estudiantes y aquí hay una pequeña duda que pasó realmente en dubai es producto de un sonido o realmente pasó lo que se dice las redes pero tú estás hablando o ustedes están hablando de qué pasó en dubai en dubai pasaron en otros días pasaron muchas cosas tienen que tienen que hacer la pregunta más específica qué pasó con el estudiante si me preguntan sobre el bochinte ok usted me dice sobre el accidente perfecto ok realmente el motivo fue la expo dubai josé ángel dice que porque la familia que es muy extraño todo que la familia no ha dicho nada que nadie se ha pronunciado sí bueno víctor no está en el país víctor es el víctor es el que lanzaron al agua ok perdón perdón él está vivo verdad sí 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 lo que pasa que recuerden que yo me fui esa misma noche yo salía a madrid a su tal misma noche pero él estaba en el hospital pero yo no yo no supe más de allí me pareció raro que la familia de víctor cuando al principio estaban muy nerviosos obviamente porque es porque llamaron recuerden que una de las estudiantes es muy amiga de víctor de infancia que fue la que la que estaba como muy alterada pero ella no estuvo en el yate porque para que ustedes tengan algo claro tenga lo claro las actividades se dividieron entre números de de se dividieron entre estudiantes unos eran helicóptero si me vieron en paracaídas porque yo yo escogí esa es la vez ya volar volar claro o sea qué pasó con los demás dónde están cuánto muerto va vida real es un tema muy serio mariachi no 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 vida vida real muertos no hay para si hay porque porque recuerden que en la oficina de caín se les gestionó a ellos la visa la sacó carín y también el visado para los emiratos árabes lo gestionó la oficina de carín y todos los gastos de los muchachos hospedaje hotel comida transportación atracciones entrada expo dubai que fueron aproximadamente como ocho millones quinientos una pregunta enrique una pregunta si los estudiantes están varados que una situación que tiene que ser muy estresante porque los familiares no han hecho nada no han dicho nada a la prensa porque que yo tengo entendido muchachos ya hay una querella formal en contra de cari hay una querella formal porque es intento de homicidio y ellos se asesoraron con un abogado pero recuerden que cari no está aquí ni tampoco están ellos entonces todo el mundo me pregunta a mí por qué es el que está aquí porque viniste enrique porque llegaste a dominicana y se quedó el grupo allá temió por su vida que él fuera una víctima lo que pasa es que recuerden que yo no fui este gestionado por carín como tal sino que yo fui asignado por la empresa por la cual trabajo así si la situación hay un vídeo donde yo le digo cuando yo veo la situación de que ellos no tienen el pasaporte cuando yo le comienzo a preguntar porque coincidíamos en el hotel era de noche porque yo salía muy temprano en una agenda muy muy pesada muy muy fuerte que sucede cuando yo yo veo a dos chicas en el restaurante ellos ellas me ven con la maleta y me dicen para dónde vas y le digo me voy tomo el vuelo a madrid me voy a república americana ya lo que tenía que hacer aquí porque el vuelo era hasta el 8 de de marzo sí y ella me dice yo le digo a un mesero grábame con mi teléfono lo que yo voy a decir aquí para dejar una justificación de que yo me estoy yendo y que ustedes están quedando yo me hago el solidario yo le digo yo voy a la congarín sé que ustedes no tienen el pasaporte sé que no tienen el ticket de regreso yo sí tengo todas mis cosas porque yo vine aparte pero no revuelto mira una pregunta cómo sigue víctor su estado de salud que él se fue no se mira víctor reyes tengo entendido que a pesar de que enrique está aquí a pesar de que enrique está aquí ha estado tanto lo que pasa es que el tema es que la referencia la referencia es cari porque estaban pidiendo estaban pidiendo pintas de sangre pero cari está jugando golf pinta de sangre pero tú escuchaste eso cari está dando gol que mientras el muchacho requería pintas de sangre cari estaba jugando gol que sí porque el cari cari tiene un tipo de trabajo inmenso y cari asigna cari yo me imagino como yo no estuve en el hospital porque ya yo estaba en el aeropuerto me imagino que cari dejó su gente ahí mientras porque él tenía un partido importante de gol enrique enrique te encanta mezclarte con que lo que no te cuadra tommy todo esto del muchacho y la familia que no dice nada y que para allá enrique dice que sí yo le dije enrique a la hermana y a la prima tienen que ustedes tienen que salir a los medios y mostrar esa querella claro para que por lo menos si un sonido la gente se lo crea enrique enrique no digo yo por lo menos si lo es una preguntita enrique tú me oye hermano sí claro robert cobrate adelante robert roche llega a europa mariachi sigue el bloque sigue igualito le falta unos minuticos que viene jose ángel ahora bueno muy bien y no vamos a parar porque viene jose ángel hacemos roche se va para europa y próximamente vamos a estar pero la gira de roche para europa va a ser el final todos los muñecos mi función va a ser cobrar por aquí sin ir para allá no me puedo buscar mucho problema con tu señor como un testaferro más o menos no tengo un derecho ahorita tengo colita de pecado ahí algún problema roche se va con su gira por europa de la mano de bambam el 29 vamos a estar en san martin vamos a la isla de san martin luego vamos a cánada tenemos unos compromisos en varios lugares y próximamente todo estados unidos roche y rd esta en esta en esta gira se combina se combina la experiencia de bombón con el talento de roche el éxito es asegurado ahí lo hay tu tía somos tres son tres el mariachi es mal actor pero miren hermano es un verdugo solo y es duro en la 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 la